familia tranquilidad sosiego serenidad mi gente esto es una bonanza de oportunidad para todos nosotros los que somos inversionistas de largo plazo mi gente si usted deseaba invertir a un precio barato esta es su oportunidad para hacerlo mi gente en este vídeo voy a compartir con todos ustedes varias noticias que he encontrado un posible precio de soporte de bitcoin voy a compartirlo con todos ustedes y muchísimo más mi gente este vídeo es un vídeo educativo para analizarlo todos juntos y sé que va a ser de su agrado y este vídeo comienza ahora bueno mi gente hoy es 24 de enero del 2022 y observen este número que está aquí el market cap general criptográfico se encuentra en 1.7 trillones de dólares sabemos de que varios meses atrás anduvo en los 2.4 trillones de dólares que quiere decir eso eso quiere decir que 700 billones de dólares fueron retirados del mundo criptográfico a qué equivale esto esto equivale a que toda persona que aún no esté invirtiendo en el mundo criptográfico esto es una gran oportunidad esto es una excelente oportunidad de entrada para invertir en cualquier cripto moneda mi gente miren esto mi gente oh my god bitcoin se encuentra en 36 mil 37 dólares ethereum en 2375 dólares la moneda nativa de binance se encuentra en 363 dólares cardano en un dólar con 6 centavos oh my god xrp 59 centavos y solana en 89 dólares con 64 centavos mi gente wow esto es una excelente oportunidad para invertir para todo inversionista que sea de largo plazo wow ok la mayoría de las personas siempre se enfocan en estos movimientos bajistas y si yo lo puedo entender claro nadie quiere ver que su portafolio esté perdiendo valor verdad pero ya esto ha ocurrido antes como podemos ver aquí vamos a medir el por ciento de la baja desde este punto hasta este punto eso es prácticamente un 54.46 por que fue esta baja y tardó unos 70 días en ocurrirlo porque estas son las velas semanales a mí me gusta utilizar mejor las velas semanales porque nos da un promedio más preciso yo no tengo que estar pasando tanto trabajo ok esto fue cuando registró un all time high que fue de 65 mil dólares bajo ese 54 por ciento como les mostré y volvió a subir y registró este volto más que fue de 69 mil dólares y nos encontramos en lo mismo registro un all time high y en un periodo de 77 días ha bajado un 51.48 por ciento ahora les voy a mostrar cuál yo pienso que es el soporte ok porque estos 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 movimientos aún pueden ser falsos movimientos alcistas ok so yo me siento más confiado en pensar de que muy fácilmente aún puede bajar un poquito más ok so el soporte que yo veo es este que está aquí que sería de los 28 mil dólares aún no estamos ahora dos webs como dice el americano ok si se fija voy a mover esto aquí un poquito más a la izquierda siempre estas velas semanales encuentran este soporte que está aquí lo ven aquí que es el de 28 mil 198 dólares aquí vuelve y toca este soporte y se mantienen esos mismos 28 mil 28 mil dólares vamos a llamarle no está tan lejos porque sabemos caray no está en 36 mil dólares pero con todo lo que está pasando aquí en eeuu y mundialmente bitcoin puede bajar puede alcanzar muy fácil los 28 mil dólares yo espero de que no baje más de 28 mil dólares puede pasar claro que sí pero hay mucha gente que estamos optimistas y las grandes empresas los grandes intereses económicos están ansiosos de invertir en criptomonedas mi gente y por qué estoy tan seguro de eso les voy a mostrar cuál es la razón pero antes de mostrarles cuál es esa razón miren ya esto ha ocurrido antes esto que está aquí se llama el rs hay que el relativo string index que lo que quiere decir es que si pasa de los 70 ve como aquí aquí alcanzó los 70 pero bajo si pasa a los 70 o llega a los 70 es que ya está sobre comprado aquí se es aquí la gente se volvió loca básicamente comprando pero todo lo que sube tiene que bajar obviamente verdad eso aquí nos está mostrando de que está casi sobre vendido y está registrando un rs hay de 36.74 pero si nos vamos a la historia vamos un poquito más atrás vemos de que ha bajado mucho más que eso aquí está en 34 22 y aquí e incluso aquí miren aquí aquí ha bajado los 29 puntos 65 so aún queda aún queda en mi opinión un poquito más para que el precio de bitcoin descienda son no nos podemos confiar de estos movimientos porque aún queda un poco más de movimiento bajista que puede ocurrir obviamente esto es una interpretación de estadísticas y puede que suceda y puede que no suceda déjeme saber en el área de los comentarios cuál es su precio de soporte el mío está entre los 28 mil dólares y aún yo no confío en esto todavía puede bajar un poco más de gente que ustedes piensan déjeme saber su opinión en el área de los comentarios ahora les voy a enseñar un reporte que encontré fenomenal y por eso yo estoy aún más optimista les voy a compartir ese reporte porque familia este es uno de los reportes de los que les estaba hablando y miren quién confeccionó este reporte fidelity pero quiero que vean aquí mire lo que dice aquí aquí dice dito hace que estos son activos digitales esto es una nueva rama que creó fidelity fidelity no tenía esta rama esto nos dice de que los grandes intereses las grandes compañías de inversiones ahora se están dirigiendo en los activos digitales ok mi gente esto es una noticia gigantesca esto es simplemente una encuesta en el cual nos dice de que nueve de cada diez encuestados encuentran atractivos los activos digitales mi gente esta es la área de eeuu está en la área de europa y esta es la área de asia y están haciendo comparaciones desde el 2019 2020 y 2021 en la área de eeuu la comparación del 2020 en el 2021 en la área de europa y aquí solamente están mostrándonos la comparación solamente del año 2021 vamos a comenzar con la área de asiática que 9 de cada 10 están optimistas ven la área de activos digitales atractivos que quiere decir esto el 92 por ciento de los inversionistas asiáticos fueron encuestados en el 2021 y encuentra muy atractivo el invertir en activos digitales aquí en el 2020 8 de cada 10 ahora el 2021 9 de cada 10 que equivale que esto subió del 76 por ciento en el año 2020 al 89 por ciento en el año 2021 y obviamente esto va a seguir aumentando mi gente en el área de eeuu 2019 7 de cada 10 en el 2019 el 2020 8 de cada 10 en el 2021 8 de cada 10 y aquí el número de inversionistas que fue encuestado encuentran atractivo el invertir en activos digitales y en el en el 2019 era un 65 por ciento en el 2020 fue un 74 por ciento en el 2021 un 78 por ciento mente esto va a seguir aumentando les voy a dejar en el enlace de este reporte si a usted le interesa porque este este reporte está buenísimo cuenta con 40 páginas ahora les voy a mostrar otros reportes de fidelities digital asset que está brutal también mi gente miren este reporte o que mi gente este es el otro reporte del cual les estaba hablando y está buenísimo mente no dejen que las grandes instituciones le provoquen pánico a ellos provocar estos movimientos bajistas y ustedes vean pérdidas en sus portafolios pero es simplemente una estrategia que se llama check out check out lo que quiere decir es que los van a sacudir a las personas que tengan manos de papel y vendan sus cripto monedas mi gente no ven a sus cripto monedas al contrario tengan dinero así hondo al lado on the side como se dice en inglés para que ustedes puedan invertir cada vez que ocurra un movimiento bajista como este miren lo que dice el título de este reporte que les voy a poner les voy a compartir el enlace en la área de la descripción también y dice resumen de la investigación tendencia del 2021 y su potencial de impacto en el futuro eso lo que quiere decir este título vamos a enfocarnos ahora en este párrafo y escuche bien ponga atención mi gente miren lo que dice esta persona que fue el que estas dos personas que fueron los que crearon este reporte de investigación aquí hay mucha esencia para que usted pueda mantenerse con cualquier tipo de posición que usted tenga en el mundo cristo gráfico escuche bien y dice el año fue sin duda un año tumultuoso para el precio de bitcoin comenzando el año en aproximadamente 29 mil dólares y terminando en alrededor de 47 mil dólares bitcoin registró una ganancia del 64 por ciento para el 2021 a primera vista el gráfico muestro movimiento lateral general para el año pero luego de más inspección vemos cuán volátil fue el año primero fue un un rápido aumento a un nuevo máximo histórico de más de 63 mil dólares en abril una ganancia de más del 100 por ciento en unos pocos meses sólo para ser seguido por una reducción de más del 50 por ciento a fines de julio bitcoin retrocedió a su valor de año inicial de poco menos de 30 mil dólares luego a esto le siguió una carrera alcista renovada a otro máximo histórico de más de 67 mil dólares a principios de noviembre cuando las fuertes cifras de inflación llegaron a las noticias bitcoin ahora cotiza aproximadamente un 51 por ciento debajo de ese máximo histórico reciente aquí dice 31 por ciento pero cuando les mostré la en la gráfica al principio el vídeo era un 51 por ciento y por eso arregle esta cifra ahora vamos a enfocarnos en la conclusión mi gente mire lo que dice la conclusión ok este reporte está buenísimo como les dije les voy a compartir el enlace para que usted lo pueda leer con calma vamos a enfocarnos en esta conclusión de la conclusión dice lo siguiente lo que dice en general diríamos que el 2021 fue un año en el que llegaron más activos digitales confirmados y llegaron para quedarse continuamos viendo a más personas de alto perfil de personas con dinero es a lo que se refiere e inversionistas institucionales hacer asignaciones ok más corporaciones lo agregan a su balance e incluso la primera nación soberana en declararlo como moneda de curso legal un saludo a todas mis mi gente del salvador mi gente eso es están mencionando aquí el salvador sin mencionarlo a eso se refiere todo el salvador fue la primera nación soberana en declarar como moneda de curso a bitcoin ok no lo mencionan pero yo lo voy a mencionar y dice la red bitcoin demostró su resiliencia a pesar de que la segunda economía más grande del mundo la ha prohibido efectivamente China China va a llorar lágrimas de sangre mi gente cuando bitcoin alcance un millón dos millones por cripto monedas que de próximamente voy a estar haciendo otro video en cuanto a eso ok mi gente y miren y dice aquí dice ok hemos visto hemos visto el rápido aumento y la demanda de monedas estable un producto similar al mercado monetario paralelo que ha llamado la atención de los reguladores además los activos digitales han entrado oficialmente en el ámbito legislativo y político y probablemente recibirán más atención en las elecciones de mitad de periodo finalmente los activos digitales se están extendiendo al mundo del arte la cultura la música y los juegos todo esto nos lleva a preguntarnos que más necesitaría ver un escéptico para creer que los activos digitales no van a desaparecer mi gente ok esto lo dice fidelity digital assets mi gente con esta conclusión dice muchísimo mi gente los activos digitales no van para ningún lado al contrario van a seguir evolucionando y creciendo mi gente no venda sus activos les estoy diciendo no venda sus criptomonedas no venda sus activos digitales mi gente mi gente hasta aquí los dejo nos vemos en el próximo déjeme saber su opinión de este video voy a seguir subiendo más videos informativos educativos los quiero mucho nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace i